bueno estamos con chilling drácula cómo está la cosa muñequito que linda tarde bach y lindrino mire los árboles no es que el viento lo que está haciendo yo creo que se quiere llover su amor maría chichuy es que yo la mire diferente compa conmigo será que es a usted que lo quiere maría muñeco yo digo que sí como porque yo miraba que me volteaba a ver a mí y mi ojitos así va de ver para ella es que marito el problema es que la familia de marito no la quiere a ella no le gusta que ande acá que ande con ella me entiendes pero marito no marito usted enamorado y yo les dije que hacen con una pareja pero no sé compa yo si volver con maría compa porque es que yo 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 eche de verde que maría yo me lo que como que yo le gustó porque usted pues porque usted dice que usted le gustó a maría usted le gusta todavía maría porque porque sí porque y no peleando con con el viejito y en día que jamás revén los pantalones que quique allá de amarito lo mire un poco cagado yo con un seguro no le cumple entiende de aburrón no le cumple los siete quiebres y cuando se los va a echar ese señor pero te hacía ojito loco marito te hacía ojito no marito porque compañía de aburrón y como yo estaba al frente ahí y va de ver y más bien más bien marito lo mire como como celoso entiende yo lo merece loco porque 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 a por maría la volteaba a ver amarito y entonces por eso que yo digo que estaba como celoso marito pero pero yo le dije que esa mujer era toda de él pero porque crees porque creemos que llamaría de que maría estuvo enojada con marito porque trate que vamos nosotros lo que hizo va a empezar a regañar a marito pues sí sí pues por eso es que digo yo compa y dijo hablar de él oiga bien y al frente de él yo no estoy arrastrado y que me ande regañando al frente así no acepta paja chilindén hombre no acepto yo le digo hasta aquí no más señora me voy a la verga y yo la dejo botada ahí que con los bojotes y yo me voy a la pica además oiga bien que todavía uno tiene que andarle cargando los bojotes y todo y como pero me llega a ver que la policía fuera de tomar las fotos una vez ya digo yo y marito dijo que pensaba que vos en la ibas a quitar ahorita que llegamos bueno cuando llegamos dije que les dije que le pegó calofríos acá la nuca dije porque dije ahí viene el chilindino a quitarme amarilla la mujer es de él pero yo le dije compa no compa esta mujer es suya y usted cuide esta mujer esta trigueña que tiene buena mujer bueno porque buena mujer chilindino explícame porque buena mujer y es que mira la verdad que es que las mujeres son hermosas y todo pero maría porque es buena mujer porque es buena mujer es buena te digo porque es buena si decime es por la verga que no ser buena mujer ajá y tienes que darle esta comida en la boca ajá y entonces ahí es que una mujer a vos te tiene que cocinar y darte de comer y ella no te cocina uno tiene que hacerle comida y darte la boca como que fuera bebé ahora que usted ya vio a maría y a marito que opina usted de marito que regresó con ella no pues andará bien marito o andará mal chilindino la neta la neta compa que es que yo estoy alegre porque me ha quitado una carga de encima ese hombre y que pete que pete la pija porque ya sabe que esa mujer él ya sabe cómo es va pero yo digo que no lo quiero porque porque lo estaba regañando delante de mí cuando me miró a mí ya regañando pero ahí que hubo que sería chilindino yo no sé compa a ver será que no le hagan nada no pero o será que al verte a vos se volvió a enamorar de vos yo creo que es que el chico no me miró a mi hija que hizo enamorar de mí de vuelta maría maría pero yo no la podía tocar porque marito es el que anda con ella me entiende yo ya no me meto con la señora yo ya estoy retirado yo ya estoy retirado de la mujer me entiende ayer te hubieras pedido permiso muñeco nombre hay y no le pedí hasta perdón compañero catamérica no lo que dice que yo andaba hablando de ella y más bien y en verdad ella se vio rincado y me era pedido perdón a mí por lo que por lo sucedido que yo ha llevado por verme metido con ella no entienden y por qué no le dijiste eso a ella y tipo que te había hecho por la vida pero por qué no le dijiste eso a ella bueno le voy a pedir perdón entonces y de rodillas compa si es bruto usted tito porque se le anda rodeando una mujer tito es que ya dije que yo ando hablando de ella y todos los comentarios están diciendo la cagaste para que te le delincaste ese bandudo y más bien ella ella es la que se vio rincado perdón por qué no porque no hay mujeres yo y por qué no le dijiste eso allá tito por qué no le dijiste es que esa mujer la mire bien brava compa y me podía agarrar piegrada no es que la mire seria pues y lo de los niños tito por qué no le pregunto de los niños de veras de que de los guirros no le pregunté por qué por qué porque no tenemos guirros ni pijas no y el ceibón pues no que está desaparecido no tiene amarito le iba a decir de los guirros que era cargo y la gente dicen que usted como que le tenía miedo ahí amarito no me como miedo compa y ese viejo es chiquito más chiquito que yo compa mire qué lindo huevé el niño es el mío el niño es chile ese es uno y este es el otro este es el mismo no hombre este es otro este es futbolista igual usted este es el que me va a dar a mí el chiquito el chiquito compa pucha chiring que cagada hey vos será que amarito anda bien loco en volver regresado con esa mujer yo lo mire un poco cagado compa es que esa mujer no le aguanta y amarito lo mire un poco cagado compa porque esa mujer no le va a aguantar no como le va a aguantar los siete kilos es coja seria es coja seria lo que está pasando ahorita en estos momentos pero no pero yo ya le dije amarito que esa mujer es de él para él toda mandarle un consejo amarito no hombre es que es que mire el consejo que yo le puedo dar a amarito que se porte bien con ella compa y tiene que cargarle todos los bojotes mire le voy a llevar un burro para que ande cargado el burro con aparejo para que ande todos los bojotes para que no los ande cargando en el lomo compa usted sabe cargarle todos y que ande montado en el burro porque esos animales tienen fuerza los animales con ella y y las cosas alanca todos los malis tates bueno ¿cuál es la mala maña? bueno y es que no tienen casa eso si tienen pero a ellos les gusta más andar así y porque les gusta andar durmiendo así como decir ahí en un porcho así es que así son ellos esas cosas se las digo también que no anden durmiendo ahí porque no compa si usted me enseñó la casa de maría acá en todos si bueno y porque no viven allá tranquilos allá sino que andan para arriba y para abajo con mierda con bojotes ahí es que a ellos les gusta tito no a ellos no les gusta estar en cualquier lugar esa es mala maña compa esa es mala maña usted cree que si yo viviera con maría chichuy yo iba a estar iba a andar así no a mí no me gusta esa mierda yo la tengo en la casa compa y yo voy a trabajar compa al venir quiero mi comida ¿no? quiero mi comida compa ¿entiende? si es verdad y que tal si vengo yo y no la hayo en la casa envergado tito a ellos cerrada la casa ahí y no la hayo porque usted sabe que uno trabaja señoras y señores chilindrino confirma que no que maría esté enamorada de él de la forma en que lo miraba batito no si es verdad yo 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 he hecho de ver cuando una mujer está enamorada de uno como como no va como no va a echar de ver entonces maría sigue enamorada de chilindrino que se deje de paja y que deje andar hablando yo digo que si enamorado es que regañando al amarito no se puede vivir con tanto veneno chilindrino bueno mire la mera verdad que si ella está enamorada de mí es ella pero yo de ella no usted no quiere nada con ella no quiero nada con ella porque usted sabe como me ha llevado judas es verdad bueno familia saludos a todos los que ven nuestros videos gracias por sus likes por sus comentarios estamos con el mero chilindrino el ex de maría salud 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 Salud, 1, 2, 3, hoy sí.